muy buenos días muchachos aquí trabajando en esta dash run 1500 2002 4.7 uno de los trabajos más fáciles que uno puede hacer y encontrar y diagnosticar vean el cliente dice que tenemos un problema o tiene un problema en el cilindro número 8 o la bujilla número 8 yo ya la aprendió ya lo ya le metí el escáner y nos está diciendo que hay circuito de control de inyector en el número 8 son no es la bujilla el código es p02 a 08 hay otro que dice alimentación de batería baja o desconectada de 1684 vean como como encontré este problema rápido vean vamos a ir en la parte de enfrente todo el problema puede ser el puro inyector pero vean lo que pasó acá vamos a desconectar la tapadera está vamos a quitar con un 8 este de aquí otro de aquí desconectar una manguera que se encuentra por la parte de atrás hacia atrás y lo jalas hacia arriba lo sacamos a pura vista encontré el problema vemos por la parte de atrás todas las conexiones corren por acá por abajo van por aquí y vean ahí a ver si alcanzan a ver bien ahí la conexión esa no está conectado el inyector del número 8 está desconectado idea para eso déjenme y vean aquí aquí está la conexión nomás la vamos a conectar y para mí eso sería eso sería todo el problema ahí está conectado que cambiaron las bujillas de ello si te las cambiaron a 11 un inyector no estaba conectado está desconectado podría ser que se desconectó accidentalmente pero para mí ahorita todo eso eso viene siendo nomás el problema se tuvo lo que vamos a hacer va a ser es resetear el código y volver a ver la camioneta tiembla un poco está temblando entonces antes de apretar este con el dado 8 vámonos rápidamente a ponerle nuestro escáner o a resetearlo o a prenderlo así que vámonos para allá aprenderla a ver si sigue temblando si temblaba estaba shakin eso que vamos a ver qué show vamos a ver llave siento que sigue temblando un poquito pero menos de lo que estaba así que voy a voy a resetear el código y regresamos para ver si me da lo mismo o ya se quitó el código del inyector bueno muchachos pues ya le reseteé los códigos ahora vamos a volver a leer a ver si hay códigos ya ya la aprendí se siente parejita además ya se compuso mira quedó parejita la camioneta pero vamos a ver si hay códigos aquí vamos a leer todo lo anterior simón estamos leyendo códigos ahí disculpen que mi escáner vean aquí llevando la antigüita ningún código hallado vean en español para que no digan hay papel aquí oboles a ver aquí está el chingazo a huevo abuelita soy su nieto así quedó ahí quedó se llamaba bien parejita aquí la troca parejita parejita además voy a apretar allá le comentaba al cliente que la batería se mira algo desgastada le está tirando ácido entonces eso fue todo dice que vino un mecánico este es un nuevo cliente dice que vino un mecánico que le cambió las bujillas bien rápido y se fue entonces pues por accidente se pudo haber desconectado el puro el puro cable de la del inyector entonces pero y en algo te sirve el vídeo mecánico sánchez desde finis arizona seguimos cambiando espero y les ayude y ya saben que déjenme su comentario sobre cualquier otro carro que tengan seguimos aprendiendo seguimos avanzando en la mecánica cada día subiendo vídeos cada día haciendo un trabajo o hasta cinco trabajos diferentes hay unos que no lo subo verdad porque a veces que son unos unos trabajos bien complicados como de suspensión que no lo puedo estar grabando porque pues con el con la mano no puedo sostener el teléfono y estar poniendo las partes que son como las horquillas los brazos algo complicado pero todo lo demás lo que se me es más fácil ya saben que ahí está entonces sin más ni menos un cordial saludo a todos los que se han suscrito acá al canal del mecánico sánchez ya saben pues estoy contento para que entre más más y más y más y más y más y más gente se está suscribiendo y pues esperamos llegarle llegarle al millón a huevo porque no al millón sí 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 el chiste es que todos nos ayudemos en algo y esto está así quedó parejita ya la va a pasar a misión mañana de hecho que alguien le desconectó la batería bien desconectada que para que pasara emisión pero de esa manera no pasa emisión de una vez les digo que el carro si desconectas tú tu batería toda la noche y al otro día te vas a la emisión no va a pasar porque porque te van a decir que necesita correrse no hay nada leído en la computadora entonces no pasa ciertos carros hay uno que otro de 100 carros uno se iba a pasar pero no no porque desconectes la batería y no porque no traiga el check-in emprendido quiere decir que no traigas códigos a veces que los códigos están internos así es muchachos entonces pues ya me despido cordial saludo de nuevo seguimos avanzando cambio y fuera